Hola gente, ¿cómo están? Yo soy TipinMC y bueno, pues casi me vuelvo a equivocar, casi lo grababa en vertical, como ayer, es que se me va el avión. Hoy estamos a 29, lunes 29, ya mañana es martes, día del niño, blog 47, hoy estamos. Y bueno, pues, ¿qué les quería mostrar? Miren, no les había contado, pero tenía ganas de comprarme un libro y me compré este, el de los Juegos del Hambre. Les voy a enseñar, bueno, costó 245, fue mi regalo del día del niño, nada, se creen. No, pero pues tenía ganas de leerlo, ahorita voy a la página 13, apenas lo acabe de comprar, entonces lo leí un poquito ahí en galerías. Estamos a lunes 29, son 8.27, ahora es temprano, pero como tengo varias cosas que hacer de mi tarea, decidí una vez hacerles el blog. Salió mi mamá, entonces dije, bueno, vamos a aprovecharlo. Bueno, entonces les repito, blog 47, día 29 de abril, entonces, pues, le digo, lo compré. Voy apenas en el capítulo 1, ahora voy empezando. Entonces, pues, ya les iré comentando qué tal, cómo está el libro, si se los recomiendo. Y de hecho, era el último que estaba, por eso está un poquito maltratado, por eso no les pude hacer un unboxing, porque está abierto. O sea, bueno, pero abierto, no usado. Bueno, estaba ahí como de muestra, entonces, este, era el último, porque primero fui a Liverpool y no estaba, y luego fui a Mix Up, que no venden libros. Y ya, entonces dije, bueno, voy a hacer los Zambors, entonces como están juntos, primero fui a Zambors, y vi uno ahí como en el mostre, bueno, como así, en exhibición. Y dije, no, pues voy a preguntar a ver si tienen otro, y era el último. Entonces busqué y era el último, entonces después de eso me voy a comprar el de En Llamas y luego el de Sin Sajo. Entonces, este, pues espero acabar de leer antes de, antes de que salga la película de En Llamas, o sea, por noviembre. Más o menos espero acabarlo como por junio, para comprarme el de En Llamas y, este, y poder leerlo. Bueno, tiene 395, creo que dice, sí, 345 hojas creo que tiene. Este, entonces espero acabar antes de, antes de que salga la película de En Llamas, porque quiero empezar a leer el libro de En Llamas para ver qué tanto le cambian, ¿verdad?, la trama. Eh, y luego de ese me seguirá el de Sin Sajo. Pero es que están muy padres las portadas, tienen como relieve, entonces ahorita voy a adelantar un poquito de tarea y luego me voy a poner a leerlo. Entonces, este es un vlog rápido, gente, rápido, yo soy TipinMC, estamos a 29 de abril, vlog 47, los dejo. ¡Uh! ¡Hungry Game! ¡Los juegos del hambre! Ahora sí, gente, los dejo. ¡Bye! Ah, y hoy me tomo la foto del certificado, por eso me ven un poquito más peinadito, pero obviamente con gel me veía algo así. Entonces, este, hoy me tomo la foto del certificado y todo me fue muy bien. Ahora sí, gente, los dejo, soy TipinMC, cuídense, nos vemos mañana. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!